El cantar era su tío, el cantar era un testigo de toda la sala argentina que se llamaba Caracel Ha mainado un guapo junto a tus dos chamadas un cuantos milagros de los castigos entre todos y te dieron luces ratatosas la cuerda que no me hicieron todo Es que me aporreña vos y si te cuesta el navegado ya te cambia tu infeliz Ose ingles y mongles, bajas y mielas ordena de la paz y lo vas a despedir El odio se mandó la regalcada de día rebotó un palco en rosa mundia en rosa mundia y se colgó el reto la doliente de día que es perda de la mundia para su boca En el verano del norte, al lado de la tira, vamos chuntando pa' tu sacanación, a ligarse un viaje, freírse por a ti, no me han metido en el lente, que tirar el botón. Teclos son poemas, cargos de un de la púa, y pa' cual contó el chico de tu amigo fiel. Me imagina que alguien cantanúa, sueña con la vida de cada montaña. Es fina ponteña, que es de mi bloque, te ofrece tu afecto sincero en tu vida, y te va a tener eso más grande que a mí, para tener el tango que te da cae por estar. Y en el verano del norte, al lado de la tira, 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 la tira, de la tira, de la tira, de la tira, para valerse un momento. Y dice por ti, no me han metido el lente, retiando el botón. Teclos son poemas, cargos de la púa, A cual como tú, somos amigos libres Y el traje de ahora, el mar es fiel de tu amor Y el mar es fiel, y el mar es fiel, y el mar es fiel